Un poco más pero cuando está en Caleta Los horarios son diferentes El super ocupado No va a jugar pelota ya, nada Nada, me dijo chévere que venga Ya en la mesa, poca cosa No te pregunto si no habíamos visto No, no Yo si le he puesto siempre, oye me vi con tu hermano Por Facebook Una notita que me había contestado Mi hermano me llamó también hoy Diciéndome que había puesto internet A ver si hablábamos más tarde A las 3 de la mañana Y ya le dije a las 3 de la mañana estoy ayudando Cada vez más grande Es una bola de color Ah, más grande Parece que vienes a ti Ajá, esta tiene bastante visión 3D ¡Viva! ¡Viva! ¡¿Quién espera a Joshua?! ¡¿Qué esperas?! ¡Acubierto! ¡Todo desacubierto! ¡Eso es un parlarte que han puesto ahí! ¡Esto es que suena!